Estamos produciendo aquí un auto monoacinado y desde el principio lo estamos haciendo con el índice de nacionalización más alto gracias a que nuestros proveedores han acompañado e invertido 110 millones de dólares, modernizando y construyendo nuevas fábricas y creando mil nuevos puestos de trabajo. Comenzamos la producción de cronos con un índice de integración local del 53%, que pronto aumentará al 55%. Considerando todo el proceso de transformación industrial que se está llevando a cabo en Argentina, estamos hablando de más del 64% de nacionalización del producto. Pero el modelo de industrialización de FCA no solo se basa en la integración de tecnologías e inversiones financieras, son las personas las que hacen la gran diferencia. Apostamos por el trabajo y el talento. Son las personas las que hacen la diferencia en cualquier proceso. Hemos calificado a 2.000 colaboradores en nuestra fábrica y de los principales proveedores, invirtiendo más de 160.000 horas en capacitación. De esta forma hemos creado una organización de trabajo nueva, más eficiente y orientada a la calidad, basada en la célula de trabajo, cada una con un team líder. Estas células son la base y el centro de nuestro proceso de producción. Estas células son la base y el centro de trabajo.